El Ayuntamiento ha lanzado un recordatorio a todas aquellas empresas beneficiarias del primer plazo de las subvenciones de Reabre Benalmádena para que presenten los justificantes y poder optar al siguiente 50%. En la mañana de ayer, la delegada de Políticas Sociales, María Dolores Fernández, presentó el proyecto Lista Cero de la Dependencia, junto a la concejala de Bienestar Social, Alicia Ladaga. Y el área de Servicios Operativos ha creado una nueva rotonda en la avenida Antonio Machado, que estará lista en pocos días. Esta mañana, el alcalde Víctor Navas y el concejal de Hacienda, Manuel Arroyo, han informado que aquellas empresas beneficiarias de las ayudas Reabre están a tiempo de presentar la justificación para optar al segundo plazo de las mismas. Esta mañana, el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, y el concejal de Hacienda, Manuel Arroyo, han informado que está abierto el plazo de presentación de documentos de la segunda convocatoria de Reabre Benalmádena. Estas ayudas que se crearon en el pasado ejercicio tienen como objetivo paliar y actuar de manera inmediata ante las consecuencias derivadas de la crisis económica, contribuyendo a facilitar el cumplimiento de las obligaciones empresariales, mantenimiento de la actividad y empleo de las empresas en Benalmádena. El alcalde ha puesto en valor esta iniciativa que ha supuesto poner a disposición el 3% del presupuesto anual municipal para el tejido empresarial. Y hablamos que se han destinado 2,4 millones de euros para el Reabre y 600.000 euros para la planta hotelera. Hablamos de poner a disposición de nuestras empresas, de nuestro tejido productivo, casi el 3% de un presupuesto anual municipal. Y todo ello para dar cobertura a un tejido empresarial, el de Benalmádena, que supone 4.948 empresas, según los datos que tenemos a diciembre de 2018. Que no todas se estuvieron obligadas a cerrar durante la pandemia, pero que a aquellas que se estuvieron obligadas a cerrar se les convocó a través del Reabre la posibilidad de poder concurrir a ayudas que de alguna forma paliase en los efectos del cierre y de la crisis económica derivada de la pandemia. 627 solicitudes fueron presentadas en la primera convocatoria, de las que más de 300 se han beneficiado de estas ayudas, que han oscilado entre los 3.000 y 7.000 euros, y 16 hoteles que contaron con subvenciones de hasta 11.000 euros. En la primera convocatoria fueron 627 solicitudes, casi un 25% del total de empresas, y estoy convencido de casi el 50% de las empresas obligadas a cerrar. De ellas se beneficiaron 347 empresas que obtuvieron unas ayudas que iban desde los 3.000 hasta los 7.500 euros, en función del número de trabajadores. Y que recibieron el 50% a la concesión de la ayuda y que ahora deben de recibir el otro 50% una vez justifiquen que cumplían con los requisitos. También se beneficiaron 16 hoteles de Benalmádena con ayudas que llegaban hasta los 11.000 euros en función de la plantilla. Y luego hace aproximadamente dos meses abrimos una segunda convocatoria de ayudas, de la que hasta ahora se han presentado 255 empresas. Entendemos que son muchas de aquellas empresas que no pudieron participar en la primera convocatoria, ya fuera porque tenían deudas o ya fuera porque no cumplían algunos de los requisitos. Para esta segunda convocatoria, el alcalde ha informado que se han reducido los requisitos con el objetivo de poder acceder a más empresas, como muestra del firme compromiso de esta corporación con el tejido empresarial del municipio. Ahora hemos reducido gran parte de esos requisitos, hemos hecho unas bases más laxas para que pueda llegar a mayor número de empresas y lo que sí quiero destacar es que este ayuntamiento está comprometido con la ciudad, no solo en la generación de inversión pública, no solo en la creación de planes de empleo, no solo como decía ayer, en las ayudas y subvenciones a colectivos sociales y al tercer sector, sino también poniendo el énfasis y el acento en ayudar a nuestras empresas y al tejido productivo de la ciudad. Por su parte, Manuel Arroyo ha informado que esta acción es un recordatorio del plazo de presentación de justificantes para aquellos que obtuvieron el primer 50% de estas ayudas con el fin de obtener el 50% restante. Esta convocatoria era para hacer un recordatorio a todas aquellas empresas y autónomos que tuvieron, se les concedió el primer reabre del año anterior, que como bien ha explicado el alcalde, según las bases se concedía el 50% y ahora viene el plazo de justificación para poderles conceder el otro 50%. Esto es un recordatorio porque realmente a todos aquellos que tuvieron la concesión se les ha mandado un correo electrónico explicando lo que tienen que presentar y las fechas. Yo voy a recordar que el año pasado las fechas de participación en el reabre iban del 14 de septiembre a 14 de octubre. Entonces, sí es conveniente que aquellas personas que tienen que presentar la justificación busquen el resguardo de entrega de la documentación, puesto que a partir de esa fecha, digamos, si lo presentó el día 15 de septiembre, pues tiene un plazo de un mes para presentar la documentación que se le requiere y que venía requerida en las bases. El concejal ha recordado que los beneficiarios tienen un mes para presentar la documentación requerida y ha hecho especial hincapié en que es condición indispensable presentar todos los justificantes para optar al segundo plazo de estas ayudas. Dentro del correo electrónico se les han facilitado dos ficheros donde va la memoria y el anexo que tienen que presentar para facilitar esta presentación y a ello lo que tienen que añadir realmente pues es los certificados actualizados de situación censal, lógicamente, y el informe de vida laboral. Aquellos que optaron a la subvención con trabajadores pues tendrán que presentar también el informe de plantilla media. Esto, como ya digo, tienen de plazo un mes a contar desde la fecha en que registraron su solicitud, lógicamente, de este año, un año después. Recordar bien a todos aquellos que recibieron la subvención que es imprescindible presentar esta documentación para tener acceso a la segunda parte. La delegada territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta en Bálaga, María Dolores Fernández, visitaba ayer el Ayuntamiento para hablar junto a la delegada de Bienestar Social, Alicia Ladaga, del proyecto Lista Cero, que reducirá el tiempo de espera de los beneficiarios de la Ley de Dependencia. El alcalde Víctor Navas y la concejala de Bienestar Social, Alicia Ladaga, mantuvieron en la mañana de ayer un encuentro con la delegada territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta en Bálaga, María Dolores Fernández, que ha acudido a la localidad a presentar Lista Cero, un proyecto piloto del nuevo procedimiento de solicitud de la situación de la dependencia y de las prestaciones del sistema de la autonomía y atención a la dependencia en Andalucía. Al encuentro también asistieron los concejales Juan Antonio Vargas, María Luisa Robles, Ana María Quilcuti y Lucía Lleves. En poblaciones como Benalmada, en la que participan en este proyecto, se va a intentar reducir a cero la lista de espera para la dependencia, a través de una simplificación administrativa del procedimiento. Un proyecto piloto del nuevo procedimiento de solicitud de la situación de la dependencia y del sistema de prestaciones del sistema de la autonomía y la atención a la dependencia de Andalucía, que va a permitir en los municipios que participan en el proyecto intentar reducir a cero la lista de espera de la dependencia. Una situación que se encontraba con muchísimos expedientes acumulados en el momento del inicio de gobierno y que nos va a permitir, con una simplificación administrativa del procedimiento, intentar llegar a cero en estos municipios. Son 20 los municipios que van a participar en el proyecto en toda Andalucía, de los cuales cinco corresponden a la provincia de Málaga, que van a ser Benalmádena, Coim, Fuengirola, Nerja y Rincón de la Victoria. La duración del proyecto va a ser siete meses. Se acaba de iniciar en este mes de septiembre y nos vamos a prolongar hasta el próximo mes de marzo de 2022. Y va a permitir que, desde los servicios territoriales de la agencia de la dependencia, con una sola cita, es decir, una sola visita del trabajador social al domicilio del usuario, se pueda realizar en el mismo momento administrativo tanto la determinación del grado de dependencia como asignarle el recurso para el programa individual de atención, según las necesidades sociales y familiares que tenga el usuario. Es un gran paso, es un gran avance para el objetivo prioritario de este Gobierno, que es la reducción sustancial de la lista de espera de la dependencia y entra dentro de un plan de choque importante para la dependencia, que incluye la ventanilla electrónica para los trámites iniciales de la dependencia y la incorporación de 48 profesionales para la provincia de Málaga, junto con el proyecto piloto. Nosotros llegamos al Gobierno para intentar ser eficaces, agilizar los trámites y creo que se está consiguiendo. Un ejemplo claro es esta reducción de la lista de espera de la dependencia y esperemos que en la situación en la que nos hemos encontrado en muchos municipios que tenían muchísimos expedientes de programas individual de atención pendientes de sacar adelante con este plan de choque consiguen reducirse de forma sustancial. El proyecto tendrá una duración de siete meses, con inicio en este mes de septiembre y finalización en marzo de 2022. A través de este proyecto piloto, servicios territoriales de la Agencia de la Dependencia, con una sola cita, podrán realizar en el mismo momento tanto la determinación del grado de dependencia como la asignación del recurso para el programa individual de atención. Supone un gran avance para lograr el objetivo prioritario de reducir sustancialmente la lista de espera de dependencia y forma parte de un plan de choque que incluye la ventanilla electrónica para los trámites iniciales de la dependencia y la incorporación de 48 profesionales para la provincia de Málaga. Con una sola intervención de un trabajador social y con la agilización de todos los trámites administrativos, se podrá dar de forma rápida y eficaz la atención necesaria a la persona dependiente en un tiempo mínimo. Alicia Ladaga ha señalado que Benalmádena tiene una lista de espera muy alta. Actualmente 156 personas se encuentran pendientes de su plan individualizado. Agradecer la visita de la delegada de Políticas Sociales en Málaga y sobre todo esta presentación que nos hacen el día de hoy de este plan de choque en el tema de dependencia. Nosotros lo vemos estupendamente que con una sola intervención de un trabajador social y con la agilización de todo el tema administrativo, esto se pueda sacar y se le pueda dar la cobertura necesaria a la persona dependiente en un tiempo mínimo. Y no como viene ocurriendo hace años, lamentablemente, que muchas veces hay ocasiones que llega cuando ya es tarde. Así que simplemente darle el agradecimiento, decir que nosotros también teníamos una lista importante, una lista de espera muy, muy alta. La lista se ha ido reduciendo gracias a los trabajadores. También la delegación nos ha enviado un trabajador para ello más. Y a día de hoy tenemos 156 personas pendientes de su pilla. Con esto esperamos que a la brevedad estemos en una lista cero, que es lo que altamente deseamos. Los concejales de Servicios Operativos y de Vías y Obras, Salvador Rodríguez y Joaquín Villazón, han explicado hoy los beneficios para la movilidad, para el comercio y para el medio ambiente, que supone la creación de una nueva glorieta en la bajada del Siroco, con la posibilidad de cambiar de sentido sin tener que hacerlo en los molinillos o en Solimar. Esta semana han comenzado los trabajos para la creación de una nueva glorieta en la avenida Antonio Machado, situada en su confluencia con el carril del Siroco. La previsión es que la nueva glorieta se encuentre habilitada para su uso esta misma semana. Su creación aportará mayor fluidez a la circulación de la avenida Antonio Machado, facilitando además el acceso a la zona norte y habilitando un nuevo punto de cambio de sentido en el tramo entre las glorietas de Los Molinillos y Solimar. De esta forma se evitará la duplicidad de recorridos y se reducirán considerablemente las travesías para la realización de cambios de sentido. Los servicios operativos han procedido a retirar en torno a 15 metros lineales de la mediana para así ganar espacio necesario para facilitar a los vehículos el giro para el cambio de sentido de circulación. Además, se procede a la instalación de nueva señalización vertical de tráfico y al pintado de un nuevo paso de peatones. Nos encontramos en la avenida Antonio Machado, haciendo una serie de actuaciones mandatadas por los técnicos municipales. En concreto, desde los servicios operativos, lo que estamos realizando es que hemos quitado unos 15 metros de mediana, una palmera cocotera que se ha trasladado a otra parte del municipio y ahora estamos haciendo lo que es la rotonda con New Jersey, que ya está hecha y estamos poniendo la señalítica y haciendo dos pasos de peatones a ambos lados de la rotonda. En definitiva, es un trabajo que creemos y estamos convencidos que va a ayudar a la fluidez del tráfico y que va a ser una alternativa para no tener que ir a la rotonda de Solimar a dar la vuelta. Este equipo de gobierno ha hecho una apuesta por modernizar la avenida Antonio Machado, una apuesta que se viene trabajando con los colectivos y con la Universidad de Málaga para realmente darle un impulso a la arteria más importante económica de nuestro municipio y estamos convencidos que entre todos vamos a conseguir que haya un cambio sustancial tanto para nuestros vecinos como para quien nos visita, porque estamos convencidos de que el peatón tiene que ganarle terreno al tráfico, porque el medio ambiente hay que pelearlo y tenemos que hacerlo cada uno donde nos toca. Así que no me cabe ninguna duda, como he dicho, de que esto va a hacer mejorar nuestra ciudad. La retirada de la mediana ha obligado a trasplantar una de las palmeras que se ha reubicado en el Parque de la Paloma. El concejal también ha anunciado que en las próximas semanas se procederá a eliminar las plazas de aparcamiento en línea. El proceso de remodelación y reordenación del tráfico en la avenida Antonio Machado supondrá avanzar en la recuperación de Benalmádena Costa como centro neurálgico del turismo y del comercio. El alcalde ha informado que, tras conocer el proyecto del equipo de gobierno para la avenida Antonio Machado y su entorno, grandes firmas de moda y restauración ya han mostrado su interés por invertir en la zona. Hay que recordar que la mayoría de ciudades costeras de Andalucía, España y Europa ya solucionaron en su día el problema del exceso de tráfico rodado en la cercanía de la costa y no se puede dejar escapar este tren que ofrecen los fondos europeos. La actual situación de la avenida que recorre la costa es un freno para el desarrollo económico, un freno para la comunicación de la costa con el resto de Benalmádena y un freno también para un modelo medioambientalmente sostenible de ciudad que contribuya a frenar el cambio climático. Estamos visitando la modificación que hemos hecho en la rotonda, como hemos hablado en otras rodas de prensa, en las modificaciones que estábamos haciendo no se estaba haciendo una supresión del carril sino lo que estábamos era transformando un carril de vehículos en un carril de nueva movilidad, es decir, en un carril para bicicletas, para patinetes, es decir, para la nueva movilidad. Entonces, una de las cosas que dijimos era que esta nueva transformación que íbamos a hacer no tiene nada que ver con los atascos, es decir, entendíamos que los atascos eran un problema y que había que solucionar. Es decir, que lo que tenemos que hacer es compaginar la nueva estructura que estamos haciendo con el tráfico. Ni se puede producir atascos y se puede tener que fastidiar a la gente a que esté incluida en estos retrasos. Entonces, en las reuniones que hemos tenido con movilidad, una de las actuaciones que se tuvieron en cuenta y que se iban a hacer era hacer una serie de rotondas. Esta es la primera, pero lo que está muy claro es que lo que tenemos que intentar es compaginar una cosa con la otra. No creo que porque se haga este tipo, se cambie un carril de vehículos a patinetes y bicicletas tenga que haber atascos. Nosotros tenemos que intentar que no haya atascos y por eso estamos trabajando en esa dirección. Hoy, 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional del Alzheimer, una enfermedad que afecta en España a 1.200.000 personas. Esta mañana hemos visitado la sede de AFAB, donde su presidenta nos ha informado de cómo la pandemia sigue afectando a los usuarios. Desde 1994, cada 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional del Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta con deterioro cognitivo y trastornos conductuales en los pacientes, que pierden la memoria y otras capacidades mentales que afectan a la salud. Esta es la forma más común de demencia que existe, ya que representa el 70% de los casos. En España hay 1.200.000 personas afectadas por la enfermedad y más de 5 millones de personas entre quienes la padecen y sus familiares cuidadores. En este 2021, la Confederación Española de Alzheimer ha lanzado el lema Cero Omisiones, Cero Alzheimer. De esta manera, plantea sus reivindicaciones y propuestas con motivo de este día. Y esta mañana hemos visitado el centro de día que AFAB en Almadena tiene ubicado en Arroyo de la Miel, donde su presidenta, Maricruz Azuaga, nos ha adelantado lo que tienen organizado para conmemorar este día. Como sabéis, estamos en AFAB y las asociaciones lo están pasando un poquito regular, porque esta pandemia ha hecho estrago en todas, en todas las asociaciones. Pero bueno, nosotros hoy no vamos a salir a la calle, vamos a salir el día 24, porque como cada año siempre lo hacemos coincidir, en viernes, que hay un poquito más de gente por aquello del mercadillo. Y nos pondremos en la calle peatonal a las 10 de la mañana, de 10 a una y media, y allí daremos visibilidad a todo lo que se hace en AFAB, como cada año. Y nada, os invito a que paséis, a que nos animéis a seguir trabajando, a que nos ayudéis. Azuaga ha manifestado su preocupación ante los difíciles días que esta asociación está viviendo como consecuencia de la crisis sanitaria, ya que el protocolo COVID les ha obligado a reducir el número de usuarios, mientras que los gastos siguen siendo los mismos, lo que les lleva a buscar ayuda directa de las administraciones. A este respecto, la presidenta ha querido agradecer al Ayuntamiento de Benalmádena la reciente concesión de una subvención. Pues ahora mismo, como digo, casi como algunas otras asociaciones, es una situación de, qué te digo, de economía, pues regular, porque no llegan las pequeñas subvenciones. Seguimos estando a 27 pacientes, de 58 que teníamos, y lógicamente la situación, los gastos son los mismos, y la situación se está haciendo un poquito cuesta arriba. Vamos a empezar a hacer los eventos, ya os he dicho que acabamos de hacer uno y no podemos dejar de hacerlo, porque si no, los gastos son los mismos, los pacientes son menos, y lógicamente pues la asociación no llega, no llega. Estamos un poco apurados. Recientemente ha habido una subvención del Ayuntamiento, que también gracias a esa subvención, y que se lo agradecemos a nuestro Ayuntamiento, hemos podido pasar un poco el mes y pagar algunas cosillas que hay que pagar, porque es el local, es la luz, es todo, son los técnicos, en fin, que, pero bueno, tenemos esperanza de poder seguir trabajando y de poder seguir pidiendo, pidiendo ayuda a las Administraciones, no a nuestro Ayuntamiento, sino a las Administraciones, que son las que un poco se tienen que implicar, sobre todo, sobre todo, sobre todo, en la construcción de ese centro, que es que es de primera necesidad. Llegados a este punto, Maricruz Azuaga ha querido reivindicar una vez más la tan necesaria construcción del centro, recordando que esta enfermedad cuenta con más afectados cada año, y algo muy significativo, es que cada vez los diagnosticados son más jóvenes. Y las Administraciones no lo ven o no quieren verlo, pero nosotros vamos a seguir insistiendo que el centro es necesario, que ese proyecto está solamente a la espera de una subvención para empezarlo, y que cada uno se echa la pelota al otro, y yo no voy a empezar, ni el otro va a empezar, y entonces si no empieza ni una Administración, ni otra, ni ninguna, pues no podremos construir ese centro, que es muy necesario para Benalmádenas, para Torremolinos, para la costa occidental. Para finalizar, la Presidenta ha hecho una valoración muy positiva de la obra de teatro representada el pasado viernes, El Baúl de Mis Recuerdos, protagonizada por Manolo Medina y Miguel Caiceo, a favor de la Asociación. Y ha invitado a la ciudadanía a pasarse por la mesa informativa, que estará instalada en Blas Infante el próximo viernes, día 24. La verdad que recientemente hemos hecho el evento de Manolo Medina, en El Baúl de Mis Recuerdos, ha sido un éxito, y ha venido a aliviar un poquito también la situación económica de la Asociación. Por tanto, invitaros a que os paséis por la mesa, y bueno, indudablemente a que sigáis ayudándonos en todo aquello que organizamos, porque ahora mismo es la única forma que tenemos de salir adelante y de poder seguir abriendo nuestras puertas, y atendiendo a tantas familias que lo necesitan, y algunas que están esperando para entrar, a ver si pronto es posible. Más de 300 nadadores se dieron cita en la travesía a nado de Benalmádena, celebrada el pasado fin de semana en el puerto. El próximo domingo, en Málaga, se celebra la Copa de España de Natación en aguas abiertas. Con un éxito importante, el pasado fin de semana se celebró la cuarta travesía a nado de Benalmádena, organizada por el Club Trialón del municipio, prueba que contó con distintas distancias, 1.500, 750 y 200 metros, y modalidades individual y relevos, con más de 300 participantes de 8 a 65 años. La prueba anunciada para el mes de julio se pospuso por presencia de medusas, y el pasado sábado a las 9 de la mañana tomaban la salida relevos en el pantalán del Club Náutico y resto de categorías desde la playa de Malapesquera. El ganador de la prueba en 1.500 metros y categoría masculina fue Peter Vega González, que competía como independiente con un tiempo de 17 minutos 31 segundos, mientras que en categoría femenina, en esta misma distancia se alzó con el triunfo Soet Adanmari, con un tiempo total de 19 minutos 22 segundos. Por otra parte, pero seguimos hablando de competiciones en aguas abiertas, Málaga acoge el próximo domingo día 26 por primera vez una etapa de la Copa de España de Natación de Aguas Abiertas, en sus seis años de historia. Será en la playa de la Misericordia donde tendrá lugar la última de las 11 etapas que han configurado el campeonato de este año. 170 nadadores procedentes de todos los rincones de la geografía española y del extranjero recorrerán por mar un circuito de cinco kilómetros del que saldrán los ganadores nacionales de este 2021 en las categorías infantil, junior, élite y máster. La competición ha sido presentada por el vicepresidente primero y diputado de deportes Juan Carlos Maldonado, quien también ha adelantado que se está trabajando para que Málaga sea sede internacional de un campeonato de estas características. Además participaron en la rueda de prensa el secretario general de deportes de la Junta de Andalucía, José María Arrabal, el gerente de deportes y eventos del Ayuntamiento de Málaga, José Luis Paradas, el delegado de la Real Federación Española de Natación en Málaga, José Eduardo Hernández, la delegada de la Federación Andalusa de Natación en Málaga, Antonia Vázquez Romero y el vicepresidente del Club Natación Inacua, Guido Iglesias. La carrera saldrá de la zona de Sacaba Beach a partir de las 10 de la mañana con la prueba masculina y a las 10 y cuarto se dará salida a la prueba femenina. Entre los nombres propios destacará Paula Ruiz, la malagueña que ha participado en las Olimpiadas Tokio 2020. Málaga será una de las tres etapas de máxima categoría contempladas en esta edición tras el Campeonato de España de Aguas Abiertas en Banyoles, que se celebró el 18 de junio, y la Copa de Asturias de Aguas Abiertas en Navia, disputada el 21 de agosto. Maldonado ha señalado también que este evento supone que Málaga vuelva a situarse como una provincia de referencia para acoger competiciones de primer nivel y un ejemplo a seguir en materia de deporte seguro, algo fundamental en estos tiempos que vivimos. Además de suponer una nueva oportunidad para que todo aquel que venga de fuera disfrute de nuestra gastronomía, nuestra hostelería y nuestra amplia oferta turística, suponiendo un motivo más también para romper la estacionalidad. Después de la competición tendrá lugar una travesía popular sobre una distancia de 1.500 metros para adultos y 300 metros para menores, que servirá de homenaje al que fuera delegado de la Federación Andalusa de Natación en Málaga, además de deportista, entrenador y árbitro internacional de natación y waterpolo. Alfonso estuvo presente en cuatro Juegos Olímpicos, Barcelona 1992, Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012, tres mundiales y más de una treintena de campeonatos europeos, siendo merecedor de la insignia olímpica que otorga el Comité Olímpico Español. La salida de esta travesía popular tendrá lugar a la 1 de la tarde y las inscripciones para esta prueba están todavía abiertas. La jornada terminará con la entrega de medallas y trofeos sobre las dos menos cuarto de la tarde. Hablamos ahora de economía, ya que Andalucía registra un superávit comercial récord de 2.422 millones y supera el nivel de exportaciones previo a la pandemia, con el mejor mes de julio de la historia y un crecimiento del 18,23% en el acumulado de 2021. Las exportaciones de Andalucía lograron el mejor julio de la serie histórica desde 1995 al alcanzar los 2.866 millones de euros y experimentar un fuerte crecimiento del 38% respecto a julio de 2020, que es el mayor de las siete comunidades exportadoras y casi triplica al de la media de España en este periodo, un incremento del 13,6%, que impulsa la reactivación de la economía de Andalucía, que presenta ya mejores registros de exportaciones que antes de la pandemia, al alcanzar los 19.702 millones en el acumulado del año, su segundo mejor resultado histórico para este periodo, gracias a una subida interanual del 18,23% en el periodo enero-julio de 2021. El destacado avance de julio, con el que el sector exterior andaluz suma cinco meses consecutivos de crecimiento de sus exportaciones por encima del 20%, compensa ampliamente el descenso del 14,76% que sufrieron en julio de 2020, cuarto mes de incidencia del COVID-19 en España. Las importaciones también se recuperan y suman en los primeros siete meses del año 17.280 millones, un 20,2% más, lo que arroja un récord en el saldo positivo de la balanza comercial de Andalucía con el exterior por un periodo enero-julio de 2.422 millones. El notable crecimiento que se produce entre enero y julio beneficia a todas las provincias andalusas y se refleja en ocho de los diez primeros mercados exteriores de Andalucía, tanto de Europa como de América y África, lo que contribuye a la diversificación de mercados. De igual forma, se proyecta en el crecimiento de ocho de los diez primeros capítulos exportadores, especialmente en los suministradores del ámbito industrial que más se resintieron en 2020, como el cobre, los productos químicos o la fundición, además del energético. A esto se suma la solidez del sector agroalimentario andaluz, que continúa mejorando sus cifras de exportación a todos sus grandes capítulos, incluidas las del aceite de oliva, que definitivamente ha recuperado su tradicional impulso en los mercados exteriores, con un crecimiento del 14%. Si hablamos del sector agroalimentario, continúa arrojando buenos resultados, como demuestra el crecimiento de las frutas, segundo capítulo exportador con 2.208 millones, el 11,2% del total y una subida del 8%, seguida de las legumbres, en tercera posición, con 2.181 millones, el 11,1% y un alza del 1,3%. Asimismo, continúa en positivo el capítulo de grasas y aceites animales y vegetales, cuarto exportador, que creció entre enero y julio un 16,1% hasta los 1.733 millones, de los cuales 1.507 millones corresponden al aceite de oliva, cuyas ventas se elevan un 14% interanual, gracias a la recuperación de los precios de mercado y a la subida de las exportaciones en la mayoría de sus principales destinos mundiales. La recuperación de la actividad industrial a nivel mundial se observa en las ventas del capítulo de otros productos químicos, el que más crece del top 10 y que se sitúa en sexto lugar al duplicar su dato y lograr una factura de 842 millones en los primeros siete meses del año. En lo que respecta a los países que Andalucía exporta, la recuperación se proyecta en Europa, África, América y Asia, destinos continentales donde las ventas crecen a doble dígito en los siete primeros meses de 2021 sobre el mismo periodo del año anterior. En este sentido, las exportaciones andalusas registran importantes crecimientos de doble dígito en ocho de sus diez primeros mercados mundiales, con dos destinos no europeos, Estados Unidos y Marruecos, entre los cuatro que más crecen. En cuanto a los datos provinciales, son igualmente positivos en el acumulado del año, con todas las provincias en crecimiento. Huelva es primera exportadora y la provincia que más incrementa sus exportaciones entre enero y julio, con un 37% más respecto a los primeros siete meses de 2020, mientras que Málaga crece un 5% hasta los 1.391 millones, lo que representa un 7,1% del total. Martes 21 de septiembre, Noticias de Hoy. Segunda convocatoria de Reabreben Almádena. Presentado el proyecto Lista Cero de la Dependencia. Nueva Glorieta en la avenida Antonio Machado. La economía andaluza experimenta una importante recuperación. Cielo nuboso con chubascos que pueden ser localmente fuertes y ocasionalmente acompañados de tormentas. Vientos del este o sureste y temperaturas con pocos cambios. Para mañana en Málaga, la máxima prevista será de 26 grados y la mínima de 21. Nos despedimos hasta mañana a la misma hora. Sigan informados a través de nuestras redes sociales. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.